Estamos de nuevo conectados Parece que estamos que sí, que no Que no, que sí Que quién sabe qué cómo Pues ya estamos de regreso Sus amigos de Domingos Musicales, tuvimos unas fallas Aquí con el internet, no quería Entrar, ya reiniciamos Los equipos y todo, a ver si De aquí hasta Final, ya nos vamos De corridito, no sé si Vieron las primeras canciones Si las vieron, díganos Qué les parecieron, mándenos un mensajito Para saber cómo vamos Con ustedes en la cuestión musical No tanto En el internet, porque en el internet pues falló Pero casi se repitió Dos veces la canción de Argelia Bueno, esa es Ventaja para ustedes Pues estamos Continuando y seguimos Con el programa, por acá también tenemos Una mención muy Especialmente para la señora Rosy Orozco Que cumple 34 años Este Nos encargaron de una manera muy especial De interpretarle unos temas Y también Pues agradecerle al señor José Luis Ruiz Cervantes Que Pues de alguna manera Nos hizo un Una aportación Muy especial Y lo dijo Que era para Domingos Musicales Entonces Y nos encargó Unas canciones Especialmente para su esposa Y Me dijo que Quería que empezamos Con un tema Que no viene a nada A colisión con la festejada Sino lleva por título Ódiame Porque dice que le gusta mucho El requinto Como se luce Y el arreglo Que le hicieron los tres reyes Y vámonos con esto Que le hicieron los tres reyes Odiame por piedad Yo te lo pido Odiame sin medida ni clemencia Odio quiero más que indiferencia Porque el rencor Lle menos que el olvido Si tú me odias Quedaré yo convencido De que me amaste Mujer Con insistencia Pero ten presente De acuerdo a la experiencia Que tan solo se odia Lo querido Quedaré yo convencí Que tan solo se odia Quedaré yo convencí Como se odia Quedaré yo convencí Que tan solo se odia Quedaré yo convencí ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa, o vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. ¿Qué vale más, yo niño, tu orgullosa, o vale más, tu débil hermosura? Piensa que en el fondo de la fosa, llevaremos la misma vestidura. Si tú me odias, quedaré yo convencido, que me amaste mujer con insistencia. Pero ten presente, de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia... Lo querido... Ese tema de Ódiame, especialmente para el señor José Luis Ruiz Cervantes, que nos encargó de estos temas, para Rocio Orozco, que cumple 34 añitos. Por ahí, yo creo que también nos... Tienen algunos mensajitos, Chayito, que anda por acá a ver. Gracias, gracias, Chayito. ¿Qué nos dicen nuestros amigos Willy, Huautos, Sánchez, Argelia y Tamagotchi? Que se la pasen bonito a los dos. María Aurelia Rojas, buenas noches, muchas gracias por alegrarme la noche. Quisiera si podría cantar Argelia Caminito de Contreras, ya que con ella recuerdo a mi mamá y a mi papá. Muchas gracias. Cómo no. Leonor Pérez, muy buenas tardes, Tamagotchi y Argelia. Invitados, bueno, hoy invitados tenemos a los muñecos. A los muñecos de sorpresa. A los santacloses, a los juguetes. Lilia Paredes, feliz año, ya estamos más que listos, llenos de salud, amor y bendiciones. Muchas gracias, Seréndira Morales, feliz año para todo el equipo y sigamos adelante y pido a Dios que pronto pase esta pandemia, Dios quiera. Roberto Martínez, hola, buenas noches, saludos para toda mi familia en México y feliz año, saludos desde Atlanta. Y si me pueden complacer con una canción, la de Amigo, muchas gracias y bendiciones para todos. Roberto Carlos, yo creo que ahí se va. Roberto Carlos. Herminio Barragán, buenas tardes, feliz año nuevo, mis mejores deseos para ustedes, la señora Argelia y sus demás colaboradores. Por favor, ojalá pueda usted cantar cuando un amigo se va. Georgina Romero, feliz año, que sea lleno de bendiciones, salud y prosperidad. Y más éxito para todos ustedes. Un fuerte abrazo. Gracias, Georgina. Por acá nos dice Miguel Huerta, nos podrían hacer el favor de cantar la canción Gema para mi esposa Estela Colunga, gracias de antemano. Pues esa la cantamos hace ocho días, pero vamos a tratar a ver si cabe en este programa. María Martínez, qué gusto verlos feliz y mejor año nuevo. Argelia y Carlos, Dios nuestro Señor los bendiga. Gracias, María. Ah, por acá dice Yunujen Yáñez. Buenas noches a todos, ojalá que ya se escuche bien el micrófono de Argelia, ya que mi abuelita no escucha bien y ya no quiere ver el programa. Por favor, saludos para mi abuelita Lupita Magaña Hernández. Pues ustedes díganos cómo se va oyendo y cómo se va viendo, también si tienen algún desperfecto por allá, coméntenos porque ahorita ha habido varios problemas con el internet, entonces de repente nos salimos de todas las, de las dos plataformas de YouTube y de Facebook, pero continuamos con la música y como con cuál quisieras continuar. Para seguir festejando a Rosita. Sí, cómo no. Vámonos con I. I. I latina o Y, tú me dices cuál. Y la que sea. Vamos con ese tema de, el señor, ¿cómo se llama este señor, el compositor? Bueno, yo, ¿cómo, yo no me acuerdo cómo se llama? Bueno, ahorita me acuerdo, pero, él hizo las canciones de las letras más chiquitas. Más cortas, sí, y él también fue locutor. Locutor, sí, y compuso también la de O. Ajá, y no, no era mexicano, por lo que sí. Claro, pues. Y qué hiciste del amor que me juraste, y qué has hecho de los besos que tenés. Y qué excusa puede estarle, si faltaste, y mataste la esperanza que hubo en mí. Y qué ingrato es el destino que me lleve, y qué absurda es la razón de mi pasión. Y qué necio es este amor que no se muere, y prefiere perdonarte tu traición. Y pensar, y pensar, y pensar, y pensar que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y llegué, y llegué, y llegué a quererte con el alma, y hoy me mata de tristeza tu actitud. Y a qué debo, y a qué debo, y a qué debo, y a qué debo, y me entonces tu abandono. Y a qué rota tu promesa se me envió. Y si dices la verdad, yo te perdono, y te llevo en mi recuerdo, junto a Dios. Y pensar, y pensar, que en mi vida fuiste flama, y el caudal de mi gloria fuiste tú. Y a qué debo, 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 y a qué debo Fue mi recuerdo junto a Dios. Y Benito de Jesús, ¿no? Benito de Jesús, no me acuerdo. Es de Jesús, sí, es de Jesús. Mario de Jesús, Mario de Jesús. Benito de Jesús es el compositor de nuestro juramento. Sí, sí, no, Mario de Jesús. Mario de Jesús, este tema de I y griega. Sí, 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 Mario de Jesús, locutor, ¿no era mexicano? Sí, 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 creo que era de Puerto Rico, ¿no? Algo así, dominicano. República Dominicana, algo así, sí, pero… Sí, de República Dominicana. Tenía estos dos éxitos de I y la de O. Este tema de I lo hizo muy, muy famoso, los panchos con Edi Gormé, ¿no? Sí, sí, sí. Pero ahí luego también la cantó Javier Solís. Claro, Javier. Y luego vino Sol a cantarla también, ¿no? Ay, Luis Miguel. Luis Miguel, fíjate que canciones que están así como que muy localizadas, ¿no? Que han tenido suerte toda su existencia, ¿no? Que vuelven como el ave feniz, a volver a surgir de las cenizas. Sí, sí, sí. Vuelve otra vez. Por ejemplo, esta de I, pues todo el mundo la conoce. Por ejemplo, la otra casi nadie. No, 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 no. Es muy poquito la gente que le gusta la música de tríos. Todo eso sí la conoce, pero así la gente en general no tienen conocimiento de esa canción. Bueno, pues vamos a seguir y también tenemos otro encargo para la festejada. Y vamos a decir, ¿por qué estamos ahí conociendo tanto la festejada? Pues porque fue un encargo muy especial y aparte el señor de verdad hizo un aporte muy importante para nosotros. Muchísimas gracias. Le estamos muy agradecidos. Y claro, siempre es bueno que recibir algo porque también, pues para realizar eso también a veces necesitamos algunos recursos para que siga adelante Domingos Musicales y sigamos compartiendo con ustedes nuestra música. También si quieren ayudarnos contratándonos, pues también ya saben, aquí está el número 55 20 82 16 69. Si usted tiene algún regalo que dar, pues a lo mejor lo puede dar en la voz de Argelia Colín. Con gusto. O Carlos González Tamagotchi. Con gusto, con gusto. Estamos para servirle, ya sabe usted. Este, hay que modernizarnos ahorita el beso y el abrazo. Vamos a tenerlo que dejarlo para después. Para más adelante. Pero sí, claro, si usted tiene, este es un regalo virtual en el cual puede hacer, así que, pues tómalo en cuenta y si tiene algún festejo en puerta, pues aquí están sus amigos de Domingos Musicales. Por acá nos dice Ligis Maren Díaz. Saludos, Carlos Tamagotchi y Argelia. Estamos disfrutando del programa con Isaac desde Acapulco. Ay, ay, mira. Atentamente, Lili, Lulú y familia. Gracias. Saludos, saludos. Miren cómo se le están pasando tan mal. Bien como ustedes. Con sol, con todo, y nosotros aquí en el invierno total. Y oír cerca del mar, el ruido del mar, y ajá, ay, qué rico. Por acá dice Tony Cisneros, bravo, ódiame, gracias. Alex Alcántara, Argelia, Carlos, les abrazo fuerte acá, estamos viéndolos con gripa o gripe. Alex Alcántara también dice, saludos, Rosario, querida. Gracias, gracias. Lili Vieira, bravo, Carlos González, Tamagotchi, por ese, odíame. Freddy, ¿qué dice? Freddy, Freddy. Bueno, dejamos. Freddy Colón. Benito de Jesús es de Puerto Rico. Ya ves cómo sí tenía razón. Ah, mira, Puerto Rico. Pero es Benito. No, nosotros dijimos Mario. Mario, no, Mario. Mario de Jesús, sí. Mario de Jesús, sí, 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 sí. No, Mario de Jesús. Daniel Umaña Romero, saludos a Carlos Tamagotchi y Argelia, feliz año de parte de Daniel Umaña Romero y Erika Arenas Cordero de la Ciudad de México. Por acá también dice, Puerta del Sol, felicidades amigos y mil gracias por su música, Carlitos y Argelia. Muchas gracias. Gracias corazón. Soni González, saludos desde San Juan del Río. Bueno, me pasé a Facebook porque ya en YouTube no se veía nada, pero aquí estoy, pasando lista. Muchas gracias, ya que no pueden ver de un lado, pues ahora sí que, si no hay de piña. Sí, pues gracias. Ya parece que ya estamos en las dos plataformas, ahorita se normalizó el internet y ya estamos otra vez transmitiendo desde los dos lados. Ustedes si gustan vernos por YouTube, si no tiene cuenta de Facebook, es la manera más sencilla. Y si tiene, pues cuenta de Facebook. Ahí estamos también transmitiendo para ustedes desde aquí, desde la Ciudad de México para el mundo. El mundo. Patricia Villanueva, saludos desde Mérida, Yucatán, como los extraño. Y ya saben, compartan, pongan un dedito arriba, recomiéndonos con sus vecinos, que a lo mejor algunos de ellos escucharon el programa de Martínez Serrano. Y ahora estamos de este lado en Domingos Musicales, haciendo pues, algunas personas dicen que pues no es lo mismo, pero nunca va a ser lo mismo. Porque pues siempre es diferente con las personas que están, pero es un esfuerzo para acercarnos a ustedes y no perdernos en la inmensidad musical. Porque en realidad hay mucha, mucha competencia, muchos compañeros que también se dedican a esto y que todos estamos, pues ahora sí, en la pelea por tener un pequeño lugar en el gusto de la gente. Entonces, por eso también tratamos de continuar con la música, con los comentarios, con anécdotas y también tus saludos y felicitaciones especialmente para los que celebran algo en su día. Y también para ponernos a sus órdenes cuando ustedes soliciten nuestro servicio con gusto, nuestro servicio musical. Claro, sí, no va a ser lo mismo, pero también es una manera, yo lo veo así, de apapacharnos y besarnos, ¿no? A veces yo creo que es muy necesario el decir hola, estoy bien, estamos bien y más ahorita con esta pandemia que no nos quiere soltar y nosotros queremos soltar, es necesario decir estoy bien, todos estamos bien y seguimos adelante. Y seguimos adelante, pues vamos a seguir adelante con este tema de que interpretaban los dandys, que también es para nuestra festejada desde 24 años, esto de tres regalos. Me espero, no voy a marcharme, no voy a alejarme, sin antes decir, que lloro, que sufro al mirarte, tan cerca. En mis manos, sin poderte así, quíreme, porque ya creo merecerte, porque ya logré ponerte en mi alma, mi más grande alta. Ay, pero quiéreme, solo basta una sonrisa, para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Yo que soñé, con tener una reina, que mandará en mis adentros, ya no tengo que buscarla, porque en ti todo te encuentro, ya no más dime que sí. Solo basta una sonrisa, Para hacerte tres regalos, son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Son el cielo, la luna y el mar. Muchas gracias, gracias, porque ahora sí, tenemos prendida la chimenea, pero parece que es de Amentis. Está de este, como pintadita, gracias. Ah, dale como cuadro nada más, ¿no? Rumbera Jarocha, me gusta eso de Rumbera Jarocha, mucha salud, éxito este 2021, saludos desde la ciudad y puerto de Veracruz. Veracruz. Veracruz, sí, señor. Rumbera Jarocha. Pero, ¿por qué dice el 2021? ¿Qué será sobre este caralgo? ¿Alguna festividad? Vamos a ver si nos dice, ¿no? Para saber. María Aurelia Rojas, en YouTube ya se está viendo y se escucha bien. Muchas gracias por su información. Gracias por todo su esfuerzo y entusiasmo. Bendiciones. Muchas gracias, María Aurelia Rojas. Tony Oropesa, saludos a la rubia que todos quieren, Argelia y Carlos. José Juárez, si podrían complacerme, amor de mis amores, por favor, eso del maestro Agustín Lara, gracias. Claro que sí. Raúl Guerrero, buenas noches, ¿podrían cantar Caminos de Michoacán para mi esposa? Muchísimas gracias. También nos dicen, quiero felicitar a Carlos y Argelia por su tranquilidad frente a cámaras. Son magníficos, tienen una gran experiencia, ¿tú crees, hermosa? Sí, no, imagínense. No creas si nos angustiamos y luego de repente, ya se fue todo. Por dentro estamos, no por Dios, no por Dios. Pues, Argelia, ¿qué quieres? ¿Que ya hay algunas peticiones? ¿O quieres alguna canción? Nos falta todavía uno para Rosita, de Cigarro en Cigarro. De Cigarro en Cigarro. El chito del maestro Agustín Lara, no del maestro Agustín, no, del maestro Julio Caramillo. Julio Caramillo. Que fue uno de los más grandes ídolos de Sudamérica, ¿no? Sí, qué bárbaro. Sí, este… Gustó y gustó bien. Gustó, gustó por todos lados y viajero de todo Sudamérica y bien, llegó a México y ya no se quería ir de aquí. No, no, le gustó muchísimo. Pero lo corrieron como dos, tres veces porque era tremendo, era muy inquieto y se metía en problemas y entonces, pues, ahora sí que Gobernación agarraba y decía, pues, ahora le vas para atrás, vas para tu país. Oye, pero ¿quién lo iba a pensar? Se le ve una carita tan tierna de yo no hago nada malo. No ponía un plato. Fíjate que también al que le pasaba luego seguido también que le pasaba esto era al Cara de Foca. ¿A poco, Pérez Prado? Sí, Pérez Prado. Una vez lo… pues lo expulsaron del país porque quería hacer el himno nacional en… En mambo. En mambo. En mambo. En mambo. Poner un arreglo de… Sí, 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 sí. Y entonces dijeron, oye, no… No es patacita, espérate. Sí te queremos, pero no pegues. Hay mucha música para que le pongas el ritmo, pero al himno no, ¿no? Menos al himno nacional. Seguimos con… nos vamos con la canción y después las llamadas con muchísimo gusto. Rosita, que te la sigas pasando muy bonito. Muchísimas gracias, señor José Luis. De Cigarro en Cigarro. Vamos. Vivo sola sin ti, sin poderte odelgar ni un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de que no me da una ilusión. Miro al viento, pasará ni un vino, llegar todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Otra noche esperé, otra noche sin ti, aguento mi dolor. De Cigarro en Cigarro. De Cigarro en Cigarro, cenizas y humo en mi corazón. Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar. ¿Qué momento no más? Vivo pobre de amor, en espera de que no me da una ilusión. Miro al viento, pasará el invierno, llegar todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. Vivo sola sin ti, sin poderte olvidar. Un momento no más. Vivo pobre de amor, en espera de que no me da una ilusión. Miro al tiempo, pasará el invierno, llegar todo menos a ti. Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír. No lo quiero ni oír. Este tema de Cigarro en Cigarro, la voz de Argelia. Colín. Ahora sí viene muy complementado en el sillón. Yo creo que si te pintara la cara de rojo, ya no se veía. ¿Dónde está Argelia? ¿Dónde está Argelia? Aquí estoy. Pues fíjate que es así que, como comentamos al principio, es difícil quedarnos sin compositores de la talla de Armando Manzanero, ¿no? Sí, muy difícil. Porque ahora sí que sí ha habido algunos que han avanzado, que han llegado, pero que también ya se fueron más jóvenes todavía que él, ¿no? Mucho más. Ya ves, Juan Gabriel, pues él fue después, ¿no? Claro, mucho. Él es de los setentas, ¿no? Sí, 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 mucho después de Armando. También este, ¿cómo se llama? El de Guerrero, ¿cómo se llama? Ah, es Joan Sebastián. Joan Sebastián. También se nos fue y también era ya de una década después prácticamente. Y pues muchos más que se están yendo y nos estamos quedando pues sin compositores románticos, ¿no? Qué tristeza. Y me encantaba mucho cuando Armando participaba con alguien más, ¿cómo hacía el arreglo entre los nombres y los apellidos? Sí, por ejemplo, la libertad de Manzanero, ¿no? De Manzanero o Armando un Pancho, ¿no? Con Pancho Céspedes. Con Pancho Céspedes, sí, como que tenía hasta ese ingenio, ¿no? Sí, sí, se presentó con muchos y más con mujeres, ¿verdad? Sí, 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 sí. Con Susana, con... Zabaleta. Sí, pero siempre jalaba... Libertad Lamarck. Libertad este, Tania Libertad. Tania Libertad. Tania Libertad. Eugenia. Eugenia León. Sí, sí, sí. Y mujeres con la que también hizo la de la canción de la tenenovela, ¿no? Ah, Lisette. Lisette. Y Aranza. No hay nada personal. Sí, hermoso. Comentan que con esa canción vuelve a surgir Armando para esa generación, como que vuelve otra vez a... Yo creo que él en realidad vuelve a resurgir, yo creo que con Luis Miguel, ¿no? Sí, 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 con su disco de romances. De romances. Aunque muchos no sabían, pero Armando estuvo al pendiente. Pues el primer disco sí, este, sí, sí participó y fue casi su director, ¿no? Sí, todo. El que le escogió las canciones, el arreglo junto con este gran pianista. ¿Debo? Ajá. Este... Estuvieron como que apapachando a Luis Miguel y fue un éxito el disco. Sí, que quedó precioso. Y bueno, la idea, ¿no? De modernizar las canciones, de ponerles algunos arreglos diferentes para que se identificaran, pues, un grupo de gente más joven, ¿no? Sí, para esa generación en ese momento, pero lo bonito fue que no se salió de, ¿no? Sí. La idea original en cuestión de composición, respetando todo eso, pero poniendo unos detallitos modernos como los coros o algo así. Sí, y pegó, y pegó con tubo. Sí, sí, fíjate que Armando Manzanero, pues, tuvo que ver casi, casi con todos los cantantes modernos, ¿no? Lo ves, este, haciendo presentaciones acompañando a José José Carlos Lico, que fue uno de sus exponentes más grandes, ¿no? Con el no. Sí, con Angélica María, ¿no? Que hizo un disco completo para ella, ¿no? Sí, 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 sí. Por ahí nos tienen algunos otros mensajitos. Erika, gracias, gracias. Gracias. Por acá, Olga Méndez, excelente programa, Tony Cisneros, bravo, Tamagotchi con tres regalos. Viola Patricia Torres Sánchez, saludos, feliz año, que Dios nos bendiga. Gusto en verlos. Por acá dice Marilu Díaz, Isaac, les manda saludos desde Acapulco y les desea un feliz año nuevo dos mil veintiuno. A Argelia y a Carlitos. Gracias. Lili, quizás no es lo mismo, pero es un programa delicioso, exquisito y de primera calidad. Tiene mucho de la escuela de Héctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amdeli Yaber, saludos desde Cabo San Lucas. Carla Solís, un saludo para mis papás. Argelia y Carlos, que los ven cada semana desde Toluca. ¿Podrían cantarle Caminito de Contreras? Claro que sí, con muchas dudas. Yo la segunda que me lo pido. Juanita Santos, yo los disfruto igual que cuando estaban en el programa. Sigan adelante, muchas gracias. Juan Islas, ya quedó. Buenas noches al mejor programa familiar. Saludos Tamagotchi y a la bella dama Argelia. Pueden cantarme Cucurru Cucú Paloma. Cucurru Cucú Paloma. Saludos para la reina Argelia Colín y también a Tamagotchi. Gracias. Guille Gutiérrez, qué hermoso cantan. Felicidades. Muchas gracias. José Hernández, felicidades. Carlos Argelia, espero que su nuevo proyecto mejore y perdure por mucho tiempo. Deseo que este 2021 sea un año de éxitos y que sus proyectos se vean realizados en plenitud. Pues gracias, estamos en esa cuestión de tratar de mejorar los sonidos, tratar de mejorar la transmisión. Claro que siempre hay detalles que se nos van, pero es bueno que también ustedes, si ven alguna cuestión que a nosotros se nos pasa desapercibido, pues que nos comenten algún detalle que quisieran que compusieramos. Si nos han dicho algunas personas, por ejemplo el audio, que luego de repente algún micrófono no se oye bien o que a veces se ve borroso. Y todo eso, pues es bueno que nos lo comenten para que sigamos al pendiente y no nos confiemos, porque siempre tratamos de ir adelante en las cuestiones, pues esto, en la cuestión musical, pues ensayando y todo eso, pero ya siendo un programa ya es una cuestión un poco muy diferente. Completamente. Ya no es nada más cantar y tocar, sino es estar al pendiente de lo que dice la gente, de ver, pues, qué les podemos cantar o de qué podemos platicar sin caer tanto en el choteo, ¿no? Claro. Porque ni modo que estemos todo el tiempo diciendo, ay, qué bonita eres. Y tú, qué amable y qué caballeroso, Carlos. Y ahora me dices a mí, ay, qué guapa estás. Ay, qué guapa. Ay, qué hermoso tu traje. Te bañaste el día de hoy. Ay, hoy no, porque hace frío. No, no. No, no acabamos. No, pues, tratamos de que no sea tanto, como dicen, como decía don Héctor, el puro cebollazo, ¿no? Sí, no, no, no se trata de siempre, hasta él nos enseñó eso, ¿no? No es nada más halagar tras halagar tras halagar, no es ampliar más el programa y saber qué les gusta, qué no les gusta. Nuestros errores también con muchísimo gusto hacérnoslo saber. Nosotros estamos abiertos para todo. No siempre vamos a poner lo bonito de lo bonito, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, no. También a mí me enseñaron, este, si ya sabes lo que estuvo bien, ahora vamos a fijarnos en los detalles que podemos mejorar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y sabemos que a veces hay cosas que tenemos, pues, bien ensayadas y bien puestas, pero hay cosas que todavía nos falla o nos cuesta trabajo abordar algún género musical, alguna cuestión, pero siempre nos esforzamos porque, así que, no es por decirlo, pero sí nos enseñaron, aunque de una manera un poco, a lo mejor brusca, pero sí, 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 sí nos sirvió. Muchísimo, muchísimo, porque ya no le tenemos tanto miedo a… Sí, no le tenemos tanto miedo al ridículo, ¿no? Exacto. El chiste es hacerlo bien seguro, para que digan, ay, sí lo hizo, no lo hizo. Sí, ah. No, así va la canción. Pues vámonos con más música. ¿Qué le tocó a ti, hombre? ¿Quién cantó? Eh, ¿canté yo o cantó él? ¿Cuál cantamos? ¿De veras? Ah, no, fui yo, vas tú. Ah, de veras, sí, cierto. Pues vamos a, este, a interpretar otro tema que, bueno, tenía ganas de tocarlo, también porque nos pidieron canciones de Julio Caramillo, y, este, es un tema muy bonito de, también que interpreta Julio Caramillo, y se llama Cuando llora mi guitarra. Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, compreno que no vienes, porque no quiere Dios. Y al ver que inútilmente, te envío mis palabras, llorando mi guitarra, se deja oír su voz. Llora guitarra, porque eres mi voz de dolor, grita de nuevo su nombre si no te escuchó. Y dile, que aún la quiero, que aún la espero, que vuelva, que si no viene mi amor no tiene consuelo, que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que recibes en su madero, mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar, mi quebranto, tú que recibes en su madero, mi llanto. Guitarra, tú que recibes en su madero, mi quebranto, llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra, tú que recibes en su madero, mi quebranto, llora conmigo si no la vieras volver. Pero así que, un portento de cantante, ¿no? Porque era una voz muy dulce, no era tosca, no era... No, no, no. Era muy lástima que se acabó él solito con, así como José José, ¿no? Sí, sí, sí. Con tanto alcohol que de verdad fue su talón de Aquiles que lo llevó también a, tal vez no quedarse sin voz completamente, pero a maltratársele la voz como la tenía de dulce, de bonita. O sea, tú lo oyes y pones... Y lo que pasa es que también, yo creo que por la cuestión del dinero, grabó muchísimo. Mucho. Grabó muchísimo y también cuando ya estaba, pues, en su última época, volvió a grabar las mismas canciones que tenía ya hechas de citos y desafortunadamente es como muestra de lo que el tiempo había hecho con él, ¿no? Dicen que fue lo peor que pudo haber hecho. Sí, sí, pero yo creo que muchos artistas les ha pasado esa cuestión, yo creo que dicen, bueno, pues, si me ofrecen un dinero y estoy en una mala situación, lo hacen otra vez, ¿no? Fíjate que otro que también me encontré alguna vez un disco ya de más grande y que, pues, dije, híjoles, no se oía mal, pero sí había perdido esa potencia, también esa dulzura, Carlos Dico. Sí, caray, sí, también fue lo... es que uno se queda con lo mejor de... Sí. Y cuando escuchas la... como quien dice, la continuación de la versión, no lo acepta. Sí, no, y es que cuando salieron una versión impresionante... Fracachaito nos quiere decir algo. Fíjate que estuve viendo un documental hace tiempo porque a mi papá le gustaba muchísimo... ¿Te ha prendido tu micrófono? Sí, sí, está prendido. Ah, ahí está. Sí, así. Bueno, vi un documental de Julio Jaramillo. Y una de las cosas es que dejaba mujeres con hijos por donde quiera, ahora sí que... Juan Charrasqueado. Juan Charrasqueado. Entonces, pues, era mucho lo que tenía que pagar y cuando se le complicaba la vida, definitivamente huía del país y se iba a otro. Y lo que le decía su representante era, pues, búscale por otro país porque aquí ya se me complicó. Entonces, pues, era mucho lo que tenía que pagar, eran muchas sus deudas. Y muchos sus hijos. Y eran muchos sus hijos. Sí. Fue uno de los... Hubo alguien más que también le hizo la competencia en cuestión de hijos, ¿te acuerdas? No me acuerdo que también fue otro que dejaba hijos por donde quiera. Pues, otro que también decía que tenía muchos hijos por todos lados era Rigo Tobar. Aparte. Rigo Tobar también. Hace una entrevista con esta, la de Mala Noche, Mala Noche. Verónica Castro, y este, y trae unos aretitos, unos aretitos aquí, bueno, en la oreja, y dice que, y son muchos, y dice que cada uno era un hijo de él. Madre santísima. O sea, él lo comenta ahí de viva voz, no, 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 como, dice, no, pues, es que estos son mis hijos. Sí. No, 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 no. Es que ahora sí que fue mucho, 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 tuvieron la oportunidad de tener, dijeron, de aquí soy. Sí, por acá dice, arpa estelar, llorando mi guitarra, vals peruano, de Augusto Polo Campos, y que Armando Manzanero también la cantó, fíjate, por acá dice, saludos para ambos, que tengan un 2021 exitoso. Gracias, Antonio Varela, muchas felicidades, no podría tener un mejor homenaje el maestro Armando Manzanero, muchas gracias. Con las voces de Carlos y Argelia, excelente programa. No, gracias a usted, Antonio. Pues, Argelia, ahora sí, tú dices, ¿con qué continuamos? Me pidieron, cucurru, cucu, paloma. Cucurru, cucu, cucu, vamos. Sí, esto del maestro. Tomás Méndez. Tomás Méndez, una gloria también de la música mexicana. Pues, los que tienen café por allá. Salucita. Salucita, nosotros acá también con nuestro cabecito. El compositor de las palomas. Así es. Era, era su, su gusto, ¿no? Su gusto. Vamos. Gracias. Dicen que por las noches no más se libe, pudo llorar Dicen que no comía, no más se libe, pudo tomar Jurando que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto Como sufrió por ella, ya está en su muerte, la fue llamando Allá, 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 allá ¡Suscríbete al canal! 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 Es un muy, muy, muy grande admirador de nosotros. Cazara Nipi, muy feliz año para ustedes. También nos dice Rebeca del Valle, feliz año nuevo. Miguel González Ortiz, Miguel, saludos a todos. Que tengan un feliz año nuevo, que Dios les dé mucha salud. Sus amigos de Acolman. Besos, 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 señor Miguel. Ya sabe que cuenta con nosotros. Emis Nava, Chayito, felicidades, hermosa, decorado. Eso es lo que te manda. Josefina Chávez Pérez también dice, bravo, bravo. Lorena González Padilla, qué bonito, cantas, Argelia. Gracias. Apolinar García. Hola, equipo, buenas noches. Creo que se perdió mi mensaje, no lo escuché. Mandé casi al principio del programa. Muchas felicidades, excelente inicio de año. Y que sea por mucho tiempo. Más seguir deleitándonos con sus interpretaciones. Me hace falta equipo, ¿dónde andan los demás, maestro Carlitos? Bueno. Como siempre, saludos y felicitaciones a Chayito porque se ve muy bien su escenario. Pues tratamos de continuar estos días de vacaciones. Algunos, como comentamos, como dijimos al principio también que a lo mejor no pasamos un mensaje porque se nos cayó la señal. Y algunos mensajes entraron, otros no entraron, pero afortunadamente ya estuvo de largo ahorita. Así es. También nos informa mucha gente que apenas se está entrando y apenas lo está empezando a ver nuevamente. No nos encontraba, entonces por eso, por los problemas que tuvimos al principio. Entonces yo les sugiero ya sea que lo vuelvan a ver, que vean las repeticiones. Y pues que les pongan dedito arriba. Dedito arriba. Y compartan. Ayúdenos a compartir, ayúdenos a compartir para que esto se haga más extenso. Y suscríbanse a la página de Carlos González Tamagotchi. Y a Argelia Colín también. También, claro, cómo no. Con gusto, sí, búsquenos, búsquenos. Ahí también pueden hacernos alguna pregunta. También si quieren preguntarnos ahí en las redes sobre alguna contratación, algún disco. Pues con gusto también mandamos ahí información. Información, en tal caso que no se pueda comunicar por las redes, pues también está el número telefónico. ¿Cuál es, Argelia Colín? Con gusto, cincuenta y cinco, veinte, ochenta y dos, dieciséis, seis, nueve. ¿Y cómo es la mecánica que usamos para la contratación? A ver, tú que siempre has sido especialista en todas esas cuestiones. Muy simple. Llame usted al cincuenta y cinco, veinte, ochenta y dos, dieciséis, seis, nueve. Y usted dice, mire, sí me gustaría, cómo no, escuchar a Arturo, ¿sabe qué? Nada más al señor Isidro, las que están allá ahorita con Isaac, ay, extrañamos a Isaac y que nos vuelva a cantar, Argelia Colín o Tamagotchi, llame usted, nos ponemos de acuerdo con usted. También si usted gusta mandar por algún, ahorita que está mandando mensajes, algún teléfono para que nos comuniquemos con gusto. También nosotros podríamos comunicarnos con usted para que si tiene algún interés en alguna información, pues con gusto le damos de esa manera, porque así hay una comunicación de parte de allá, otra para acá. Claro, cualquier duda que tengan, estamos para servirle, porque muchas veces es, ay, yo nada más quería preguntar, no, no se preocupe, usted pregunte. Usted pregunte, porque pues a lo mejor se imagina, hay gente que nos ha dicho, ah, es que yo me imaginaba que, pues no. Sí, 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 no, 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 no hay más que pregunte y diga, ay, no, pues sí, ay, no, pues no, no importa, pero ya se quitó la duda. Sí, claro, y además pues también así tenemos contacto con nuestra, con nuestro público que a veces sí se interesa o se tiene, pero a veces por miedo, por decir, no, pues es que a lo mejor no, no me alcanza. ¿Y qué tal, sí, sí? Exacto, sí, 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 qué tal y sí, sí, usted no diga frío hasta que caigan los pingüinos. La lluvia de pingüinos, ¿no? Sí, Teresa Ponce Pichardo, gracias, Tamagotchi y Argelia Colín, un saludo muy cariñosos. A ti, Tere, gracias. Pues estábamos con, queríamos interpretar otro tema del señor Armando Mazanero, y pues a lo mejor seguimos más adelante con los demás temas, pero ahora es, pues un pequeño homenaje de, de parte de sus amigos Domingos Musicales y esto que cantó el cantante que dijimos hace rato, Carlos Lico. Esto de, no, que después vino también el potrillo a hacer su versión, ¿no? Pero bueno, también le quedó bien, a mí me gustó como la sacó, ¿no? Fíjate que la sacó Airosa, uno pensaba que no la iba a sacar después de... De Carlos, pues sí, pero la libró, digamos que estuvo bien. No, porque tus errores me tienen cansado, porque en nuestra vida ya todo ha pasado, No, porque con tus besos no encuentro dulzura, porque tus reproches me dan amargura, Porque no sentimos, lo mismo que ayer. Te digo que no, porque ya no extraño como antes tu ausencia, Porque ya disfruto, aún sin tu presencia, ya no queda esencia del amor de ayer. Aunque me juraras, que mucho has cambiado, pero la vida nuestra ya está terminado, No me pidas nunca, que vuelva jamás. Te digo que no, Porque ya no extraño como antes tu ausencia, porque ya disfruto, aún sin tu presencia, Ya no queda esencia del amor de ayer. Ya no queda esencia del amor de ayer. Que vuelva jamás. Que vuelva jamás. Como te digo, la vino a refrescar Alejandro. Todo el mundo la pide cuando vas a algún lugar a escuchar música, es de las más pedidas. Sí. Yo creo que después de Somos novios. Ándale. Sí. Pero fíjate que esa canción es como del catorce, ¿no? Sí, catorce. De febrero, ¿no? Y también, como que van la misma melodía. Esta tarde de llover. Ándale. Pues, ¿no ves que eso es lo que hacía él en algunas con las cantantes? Cantaba una a él. Y él respondía, ¿no? Y él respondía a la otra con la canción, como dices, Somos novios, esta tarde vi llover. Sí. Pues, los dos sentimos, nos amamos. Nos queremos. Sí. Bueno, que de repente decías, bueno, no tantito. Pero bueno. No es pa' tanto. Para acá ya casi estamos en la recta final de este domingo musical, que fue un poco atropellado por el internet, pero son cosas que suceden y que a veces no podemos evitar. Pero yo creo que les suplicamos a todos los que venden ese producto que siempre tengan cuidado porque de repente dicen, no, es que nosotros tenemos el mejor internet de México. Ajá. Ajá. Oye, dice Juanita Santos, quien dejaba mujeres con hijos por todos lados era Gavino Barrera. Ah, Gavino. No, Juan Charrasqueado. No, pues Juan Charrasqueado, por eso también lo mataron. No creo que porque era una blanca palomita. Una felicitación para la señora Silvia Ortiz, que el 31 de diciembre cumplió años, Jessica Rivera. Pues, una felicitación para ella. Felicidades. Felicidades. Y también una felicitación muy especial también para una colaboradora de nosotros aquí que cumplió años, el mero día primero de este año. Qué tino. Y que casi nunca la felicitamos por lo mismo. Qué tino. Porque andamos, o andamos todavía en la fiesta, o andamos todos desvelados, o a lo mejor hasta un poco cruzados. Estás asegurándote la fiesta. Sí, sí. Y, y, pues decimos tomar así que un saludo a Mariana Barrios. Felicidades. Un aplauso para ella, por favor. Aplausos. 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 que todo vuelva a su normalidad le pedimos a todos que se sigan cuidando que no bajen la guardia que los reyes magos ahora que viene el día de los reyes magos que por favor se cuiden mucho cuídense mucho por favor todos los reyes magos cuídense cuando salgan a la calle cuando vayan por sus juguetes reyes magos cuídense cuídense, acuérdense de cubrebocas si tienen careta todo lo que se puedan poner para salir el desinfectante, traigan su alcoholito para que se desinfecten las manos, cuando lleguen a su casa pongan su tapete sanitizante para que sea un feliz día de reyes y que sus familiares, sus niños estén contentos y que no sea motivo de otra situación. Así es, recuerden que lo importante es la salud. Y pues muchas felicidades, muy feliz día de reyes que viene vamos a ver a quién le toca el muñequito ah no, el muñequito ya ves, ya ves lo que me haces decir ahora yo el niño Dios el niño Dios que le toque y que se ponga huello con los tamales el 2 de febrero ah que rico y que no se pierda la tradición también de de arrollar el niño también de pues de llevarlo a vestir de a veces del santo que usted quiere hay veces que dicen que hay unos trajes especiales que son nada más esos los que se debían de poner pero bueno si usted quiere ponerle pues del santo de su preferencia pues también se vale adelante, claro que sí claro que no los pongan del equipo de fútbol porque eso también ahí sí no se vale cuídense mucho y recuerden que los queremos muchísimo mucho, mucho y muchísimas gracias por todo por todo por su cariño por todo de aquí se me viene el busco de las verdes pa' que quieran de allí se me viene el busco subo corriendo al ajusco solo por venirte a ver de las verdes pa' que quieran de allí se me viene el busco solo por todo el ajusco solo por venirte a ver de las verdes pa' que quieran y a su ventana se asoma su carita angelica y en la mañana y en la mañana y en la mañana cuando el sol filtra sus rayos en la verde serranía se miran rojo los campos se miran rojo los campos y más blanca su casita a donde quiero llegar mi vida y en la mañana y en la mañana y en la mañana se miran rojo los campos y más blanca su casita a donde quiero llegar mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida mi vida la mañana y en la mañana se me llaman rojo los campos y las dos campos que siempre se me llaman rojo los campos en la mañana y las dos campos en la mañana y las dos campos Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de reba verás Hay rastos en la puerta y verás en la ladera para ti mi dulce amor Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de reba verás Hay rastos en la puerta y verás en la ladera para ti mi dulce amor Tengo un cachito de tierra para hacerte tu casita cubierta de reba verás Y a su ventana se asoma su carita angelica Sí, señor, este tema de Caminito de Conreras en la voz siempre dulce y bravía de Argelia Colín